Hola, ¿qué tal? Feliz día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía en las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hoy, como siempre, con noticia e información muy importante para nuestra comunidad. Y dicen que toda historia tiene dos lados. Y yo quiero exponerles el de un muchacho hispano que ahora mismo está huyendo de la justicia estadounidense. La semana pasada, las redes sociales se saturaron con las fotos de dos gemelitos y su madre, quienes, según la policía de la ciudad de Porter Spring, en el estado de Georgia, habían sido secuestrados a punta de cuchillo. Las autoridades informaron de que Yajaira Ramírez y sus niños, Scarlett y Cael Ira, de dos años, estaban en grave peligro tras haber sido raptados por Josué Armando Portillo, la pareja de la mujer y el padre de los dos menores. Todos los medios locales de comunicación corrimos a publicar las imágenes, con la esperanza de que nada malo fuera a pasarle a estas inocentes criaturas y a su madre. El sujeto fue descrito como armado y peligroso, y hasta la policía dijo que era violento. Se suponía que el secuestrador se lo llevaba en contra de su voluntad hacia California, por lo que la voz se regó a los estados aledaños. Sin embargo, apenas unas horas después de esas publicaciones, las autoridades volvieron a contactar a los medios, esta vez con buenas noticias. Se nos informó de que los pequeños y su mamá ya estaban a salvo, tras haberse logrado separar de su secuestrador, llegar hasta un lugar público y haber contactado a sus colegas de la localidad de Hartsville, en el condado de Jasper, Carolina del Sur. Los tres regresaron ese mismo día a su hogar en Georgia, mientras que el sospechoso literalmente se desapareció del mapa, pues sabía de que estaba en gravísimos problemas legales. El hondureño trató de mantener un perfil muy bajo y esperar a que las aguas se calmaran, pero ya está desesperado de sentirse como un peligroso fugitivo, por lo que decidió contactarme para exponer su versión sobre lo ocurrido ese día. De acuerdo con Portillo, la noche del 13 de octubre su mujer salió de la casa, a una fiesta con amigos, y regresó hasta bien tarde, por lo que ambos se vieron envueltos en una acalorada discusión. El joven asegura que el altercado se tornó violento, porque ambos comenzaron a romper cosas en el apartamento, y fue entonces que él decidió que era hora de separarse para siempre, pero eso sí, que se llevaría a sus hijos consigo. Portillo alega que se fue justamente en ese momento, cuando las cosas se pusieron mal. El hondureño me contó que Yahaira trató de evitar que se fuera con sus hijos, pero que al ver que no desistía, le pidió otra oportunidad. Él dice que estuvo de acuerdo en que comenzaran de ser otra vez, pero afirma que lo harían lejos de su suegra, porque ésta les había ocasionado muchos problemas en el pasado. Supuestamente le propuso a Yahaira que se mudaran a Carolina del Sur, y ella estuvo de acuerdo, aunque dijo que a su suegra le mintieron, de que se irían para California. Según Portillo, la mamá de su pareja fue tan cruel, que sólo esperó a que salieran del vecindario para inventarse semejante circo, de que los habían llevado por la fuerza y bajo amenazas. La señora lo único que busca son papeles, ella sabe perfectamente qué clase de persona soy, y que nunca sería capaz de secuestrar o hacerle daño a mi familia, sostuvo el hondureño. Portillo me entregó un video en donde se aprecia cómo Yahaira, aparentemente camina voluntariamente junto a él al momento en que estaban saliendo del estado. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? La tuve es por allá. ¿Dónde? ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿Dónde vas a pegar? ¿Dónde vas a pegar? ¿Dónde vas a pegar? ¿Dónde vas ya? ¿Vamos más? ¿Vamos? También me dio otro video en donde están sentados en el apartamento en Carolina del Sur, donde se suponía que vivirían justo antes de decidir que ella debía volver con los niños para aclarar que no se trató de un secuestro. ¡Mamá! 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 Soy un hombre trabajador. Ese día no estaba tomado ni drogado y jamás puse en peligro a mis nenes, pues lo que más amo en la vida son ellos, aclaró Portillo, quien llegó hace seis años al país procedente de su natal, Honduras. Según el centroamericano, no es la primera vez que se separa de Yajaira. Cuenta que en una ocasión se fue por dos meses, siempre por problemas con su suegra, pero que volvieron por el bienestar de sus hijos. Como estoy seguro de que todas las acusaciones en mi contra son falsas, estoy dispuesto a entregarme, pero mi mujer me está insistiendo en que me vaya del país para que no me metan preso. Ella sabe que si descubren que su mamá hizo un falso reporte, es ella la que irá a la cárcel, señaló el muchacho vía telefónica. Por petición del mismo Portillo, ya le informé a la policía de Pouder Spring sobre el lado de su historia y hasta le envié estos videos. Los investigadores ya están analizando las nuevas pruebas y estoy a la espera de que me informen cuál será el próximo paso a seguir. Si lo que el hondureño dice es cierto, no sería la primera vez que alguien miente a las autoridades para obtener un beneficio migratorio, pero vale la pena recalcar que eso en Estados Unidos representa un delito grave. Conozco gente que ha sido encarcelada hasta años y luego deportada por levantar un falso reporte policial, pero también sé de otros que están tras las rejas acusados falsamente por alguien que se salió con las suyas. En lo personal, solo espero que pronto la verdad salga a relucir en este caso en particular y que si Portillo es inocente, que sea exonerado pronto y si fuese culpable, obviamente también que le caiga el peso de la justicia. Por ahora, les agradezco muchísimo por haber visto mi crónica de hoy. Compartan este video y siéntanse libres de comentarnos lo que piensa al respecto sobre esta situación. Hasta pronto, me despido de ustedes, su reportero y su amigo Mario Guevara, desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Gracias por seguir a Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.